Dime que lo que, que vamos a hacer Dime si chingamos como chingamos esa bebé Mami yo no se que usted piensa hacer Que la mente llama y por favor no me bloque Dime que lo que, ayer me acordé Cuando me llamaba y me decía bebé Yo se tu toquicha Ven papi no pierdas mas tiempo comete la pelita Yo se tu toquicha Ven papi no pierdas mas tiempo comete la pelita Yo se tu toquicha Ven papi no pierdas mas tiempo comete la pelita Me gusta como chicha Y cuando decía dale perre grita Que eso me excita Me tiene loquita Ven ponme en cuatro y te digo papi hablamo ahorita Dime donde estas pa yo robarte de nuevo Juro baby que por ti me atrevo Te acuerdas de ese día cuando yo te fui a buscar Y en el mismo carro tu me mamas de mi Dime que lo que, dime que lo que, dime que lo que Que yo tengo un feeling pa prenderlo Y dime que lo que, dime que lo que, dime que lo que Dime si de nuevo vamos a hacerlo Y ven que yo tengo un feeling pa que lo prendamos Vamos a ponernos chilling y del mundo olvidarnos Tu sabes lo rico que yo te lo mamo Cuando me decía papi yo te amo Tu sabes que eso me encanta Pero mas me encanta cuando te lo metes entero en la garganta Tu sabes que tu eres mi planta Hay muchas que me tiran Pero mami chula por ti le doy banda Dime que lo que, que vamos a hacer Dime si chingamos como chingamos esa bey Mami yo no se que usted piensa hacer Solamente llame y por favor no me bloquee Dime que lo que, ayer me acordé Cuando me llamaba y me decía bebe Yo soy tu toquicha Ven papi no pierdas mas tiempo comete la perlita Mami yo no se que usted piensa hacer Solamente llame y por favor no me bloquee Lame y por favor no me bloquee Y para que te lo metes entero Porque yo me llame y te lo metes Y me llame y te lo metes Si, si te lo metes